Te salto el cabello, que bien te duele Y yo observándote, loco por comenzar a jugar Y tú, me motivas y me haces pensar Que en el mundo no hay otra igual Me desespero y te quiero tocar Eres la presa para mi animal Que tiene hambre y quiere almorzar Tú estás dispuesta, vamos a cenar Impersonable pecadora, la más dura de todas Las que quiero comerme cuando se me antoja Traje las hojas de fili con las percos redondas Vamos a darnos un viaje y los demás que se jodan Así que agítalo, dale movimiento, exítalo Mételo a la boca y pa' dentro nubrícalo Grítame al oído mi nombre artístico De vos estás escuchando a ACM De la manera en que te mueves Me pones la pesudad Me confunde el sistema No me puedo controlar Si de ahí que me vengo No me puedo contener Si lo menos ligero Me la vas a sacar Y tú, me motivas y me haces pensar Que en el mundo no hay otra igual Me desespero y te quiero tocar Era la presa para mi animal Que tiene hambre y quiere almorzar Tú estás dispuesta, vamos a cenar Me encanta como te muerden los labios La lengua, tú te sueltas el pelo Y te pones más violenta Se te viran los ojos cuando te doy macetas Cuando te pongo en cuatro y me la sacas completa Con un poco de lubri Te asusto ese burri Te muerdo la espalda Vive de esta movie Humilde y sencilla La cama diablilla Cantando reggaeton Y se tragan las melodías De la manera en que te mueves Me pones la pesudad Me confunde el sistema No me puedo controlar Si de ahí que me vengo No me puedo contener Si lo menos ligero Me la vas a sacar Y tú Me motivas y me haces pensar Que en el mundo no hay otra igual Me desespero y te quiero tocar Era la presa para mi animal Que tiene hambre y quiere almorzar Tú estás dispuesta, vamos a cenar Eyey, yeey, yeey, yeey Hey si la melodía Hey si la melodía Hey si la maldita boss Noah Beat Oye mami, estás calientita Te quitaste la ropita tú solita Y estamos en salsa Llamo a tus amigas Y dile que la próxima vez vengan juntas todas contigo El más caliente ACA y la melodía Soundproof Studio